Ciencias y letras con 24 años, Josefa Toc Sánchez y Humberto Ramos, su padre, Kiché y Español, los idiomas que ella habla mientras ella representa al municipio de San Sebastián Retauleu. Poblado que se formó, o que formó parte del efímero Estado de los Altos, entre 1838 y 1840. Es un poblado que actualmente tiene algunas importantes industrias, pero a la vez realizan la crianza de ganado y el cultivo de granos básicos. Dentro de sus atractivos naturales podemos encontrar el cerro Chua Chukajá, los ríos Samará, Chuluná, Ocosito y Xpaz, lo que tiene la particularidad de atravesar la ciudad. Sus habitantes aprovechan las playas. ¡Gracias! 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 Gracias, abuelos y abuelas, porque entre bordados y tejidos de hilo multicolor, adornado con brichos y finas joyas de plata, así es mi tierra bataneca. Por su intangible recuerdo que hoy con mucho orgullo vengo portando desde la tierra de San Sebastián Retauleu, pueblo del delicioso Chojín, patrimonio cultural intangible de la nación, les traigo un caluroso y respetable saludo. Mesa de jurado calificador, organizadores de este magnoevento, hermanas mayas, tengan una buena noche. Como mujer indígena guatemalteca, hoy quiero expresarles lo siguiente. La identidad de los pueblos indígenas está definida por su cultura, heredada de generación en generación, en el cual la mujer tiene un papel fundamental y es la protagonista de la propiciación de nuestros principios y valores. Asimismo, en la conservación de nuestro idioma, al igual que la indumentaria, como elementos esenciales de la identidad nacional. Pero es triste que en nuestro país la mujer sea la principal víctima de la violencia psicológica, física, económica y sexual. Lamentablemente, esto es arraigado debido a las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres, tanto en campo político, jurídico, familiar y social. Cuando sabemos que en nuestras venas corre sangre maya y aunque tratemos de negarlo y esconderlo, somos los mayas de hoy. Hablo para ustedes, Damaris Nicolás Arramostó, que Dios los bendiga. Muchas gracias.